¿Dónde está Claudia? Yo también quiero saber dónde está Claudia. Pero cuando la viste, ella supuestamente te vendió la casa. ¿Dónde vendió la casa? ¿Yo se la estoy cuidando? Ah, a ver. Yo tengo los papeles en la casa, tengo mis llaves y las llaves. Que nos quieran hacer creer que mi prima se fue, que pasó de la frontera sin que sea vista. Realmente no, mi prima no se hubiera ido jamás dejando su casa de esa manera. Yo era un seguidor de ella. ¿No la conocías por Facebook nada más, pero personalmente? Yo lo conocí a Charlie. Y Charlie como era amigo de ella, va amigo, o sea, un amigo con derecho. Bueno, toma. La explicación del fiscal y de la jueza Yermini, el fiscal es Carlos Velarde. Es que ella puede haber cruzado la frontera y está en un país limítrofe. Pero... Parece imposible que no le llegue ninguna noticia de que ustedes la están buscando, por ejemplo. Dejó la computadora que hubo un mensaje el 8 de enero donde decía, viajando por el mundo no quiero saber de nadie. Dejó el celular, dejó los animales, dejó la casa, no le avisó a ningún pariente, no le avisó a ningún vecino, no le volvió a decir a Ariel que le dejaba la llave, nada. Desapareció. Desapareció. Los papeles de la parte de función de los padres, los documentos de ella y el título de la propiedad que estaba donde Ariel cuando viene el primer allanamiento lo va a buscar, no estaba más. Acá aparentemente el cuerpo, o si en el caso que le haya pasado algo a ella que falleció, la sacaron. Pero tuvieron todo el tiempo del mundo. Esta imagen que nos queda llena de incógnitas, porque hace dos años que los familiares y los vecinos de Claudia Ferro están preocupadísimos, están con esa intriga angustiante. ¿Dónde está? Ella es una vecina de toda la vida, se crió en ese barrio, regresó cuando fallecieron sus padres y era muy generosa, era una mujer que le gustaba hacer reír a los chicos, que le daba lugar en su casa a cualquier artista, artistas callejeros, artistas de circo que quisieran acercarse. Y la hipótesis es que le quisieron tomar la casa y que no se sabe dónde está ella, pero hay una hipótesis de que la pudieron haber matado. Valeria San Pedro está en el lugar donde se la vio por última vez, allí en Villaluro, en su barrio donde se movilizaron los vecinos, a dos años de su desaparición. Hola Valeria. Hola, buenos días. Hacer un raconto de estos dos años en los que pasó de todo, a partir de conocerse la noticia, de empezar a difundirse su desaparición, de empezar la investigación movilizada por familiares y también por los vecinos, que nos fueron acompañando cada vez que volvimos aquí a la calle Corbalán, en Villaluro, para ver en qué andaba la investigación. La respuesta en general es en nada. Se van sumando, pero a cuenta gotas, algunos detalles, en una investigación que parece frenada. Si tenemos en cuenta que, por cómo funciona la justicia en estos dos años, cantidad de personas desaparecidas, investigaciones abiertas. ¿Y cuántas novedades? Hubo allanamientos, hubo excavaciones, hubo dos personas detenidas que ya fueron liberadas porque finalmente las detuvieron por otras razones circunstanciales alrededor de lo que vimos como una cobertura con ribetes de show, ¿no? Si nos acordamos de la máscara de Mica y de este hombre entrando y saliendo y toda la historia que fuimos repasando y que vale recordar, porque la realidad es que a esta altura de Claudia Ferro no se sabe nada. Esta mujer de 51 años que se va de la casa, esto que vos decías, que de un día para el otro los vecinos dejan de verla, pero que deja a los perros, que después la policía en un primer allanamiento encuentra en la computadora, que sabe el celular, un celular que en algún momento se activó y muchísimas, muchísimas preguntas que se siguen acumulando.